Mi nombre es Camilo Herrera. Mi energía es la innovación, porque creo que es el motor para cambiar la vida de las personas que más lo necesitan. Este proyecto ha mejorado la vida de las personas, permitiéndoles tener acceso a educación y sentir sus comunidades más seguras gracias a una iluminación pública. Gracias por ver el video.